¡Vamos, carruca! ¡Vamos, carruca! ¡Vamos, carruca! ¡Viejo, viejo! ¡Ale, ale, ale! ¡Ya! ¡Pasa ya! ¡Ale, ale, ale, ale! Toda la vida me tiene regañada Toda la vida me tiene sufrida Toda la vida me tiene sufrida ¡Con eso que va a continuar parada! ¡Ale, ale, 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 ¡Gracias! 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 Aló, 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 se ha bajado un top, se ha bajado un top De la parte patria, de la parte patria De la parte patria De la parte patria ¡Vamos a ver ahí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!